La familia llevamos el campo en las venas, mi tatarabuelo a los 16 años se viene para Argentina desde los Pirineos, eran pastores de ovejas, con otros dos amigos, compran un pedazo de campo y se lo dividen con tres palitos, uno más largo, uno mediano y uno más chico Sería fácil echarle la culpa a otros, me parece que nos tenemos que hacer cargo no hemos ocupado los lugares que teníamos que ocupar tenemos uno de los sistemas productivos más eficientes del mundo y con menor huella ambiental se trata de dialogar, se trata de escuchar a los, de ver cuáles son sus miedos verdaderos el desafío me parece que pasa por el sueño común de la Argentina que debería ser que podemos nosotros darle al mundo seguramente van a ser productos de la fotosíntesis yo creo que esto es oportunidades para un montón de chicos que como mi tatarabuelo están buscando oportunidades y en Argentina las hay, están allí el mundo necesita biomateriales, bioeconomía hay una cantidad de cosas que se podrían desarrollar y que por no ponernos de acuerdo entre nosotros no estamos yendo por el camino adecuado